¡Aló, aló, aló! ¿Permiso primero? Don Roberto Luñez, ¿nos da permiso para ingresar a su casa? Ya estamos dentro, ¿verdad? Así que permiso para empezar. Patagua Cerro es un pueblo ubicado en el último país del mundo. Es un lugar maravilloso, y lejos lo mejor que tiene es la bondad y el gran corazón de su gente. Aquí, las personas viven de la riqueza de la tierra, y sus suelos están considerados entre los mejores del mundo. Es este mismo lugar al que quieren destruir, instalando una central termoeléctrica que funciona con guano de pollo como combustible. Es decir, quemando caca. ¿Se entiende? ¡La tierra no se vende! Es un cliente que ha dicho estrictamente que va a tratar de aprender acá con esta planta. Y que además viene, trae tecnología que no ha sido validada afuera, que ha tenido problemas afuera del control ambiental. Este es un parte que se limitó a la planta de Benson en Minnesota, en el año 2009. Hay un documento de la Academia de Médicos, que solicita a la autoridad que no autoricen esto. Ellos contaminan, contaminan el aire, contaminan el agua. Este tipo de planta contamina más. Nos conviene mejor instalar una planta de carbón. Aumenta la mortalidad y mucho. Va contra los intereses de otros empresarios. De los empresarios, por ejemplo, de las viñas, porque estas termoeléctricas arruinan los suelos para las viñas. Se podrá encontrar una rueda muy antigua. Junto a los habitantes del Valle de Cachapual, daremos la lucha por seguir disfrutando de las bondades de nuestra zona. Y no permitiremos que instalen la central Tahuatahua para convertir esto en un cementerio. Soy Sebastián Baragona Tobar, director de Paraíso Infertil. Yo quiero agregar que si esta batalla se gana, todo Chile lo va a agradecer. Porque si esta empresa se instala, se van a necesitar muchos más porque van a decir, bueno, ¿y por qué aquí otros sí y yo no? Por lo tanto, es de vital importancia que uno se instale.